Gracias público Ay que bonito público Veo muchas caras conocidas Mucha gente linda Mamá que haces aquí otra vez Mejor me hubieras Apoyado en la infancia Oiga no pero que Vamos a echar relajo no Vamos a echar relajo si o no Donde están las solteras Mana verdad que es bien cool era la soltera La soledad Es horrible wey La soledad es esa que te dice Cógetelo ni está tan feo Que te dice Cógetelo no está tan chacal Y por eso Terminé andando con un chacal Si Ya se para los que no saben Que es un chacal les explico que es un chacal Un chacal es este Hombre Corriosito 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 No si este Genes prehispánicos pues O sea Es este hombre aliento a totopo Así como aliento a garnacha No aliento a bonos chiquitos pues El chacal es lo máximo porque El chacal a pesar de su secundaria trunca Es neta A pesar de su secundaria trunca Te hace sentir la mujer más guapa Más buena Más fértil Del mundo Es lo máximo wey En el terreno sexual Podrías estar Dormida En coma Embalsamada Y ser el mejor sexo de tu vida Son lo máximo wey Porque se te descompone la lavadora Pum La arreglan No que ya no jalo el calentador Paz Lo componen No que no hay condón Improvisan Son lo máximo ¿Quién ya tuvo a su chacal? ¿Nadie? A ver Parpadeé dos veces ¿Quién ya tuvo a su chacal? Qué poca ¿Saben qué? Tienen toda la razón Nunca nadie levanta la mano Porque al chacal No se le presenta No se le presume Y no se le pasea Al chacal No se le presenta No se le presume Y no se le pasea Y yo lo aprendí a la mala Yo lo aprendí a la mala Porque el primer fin de semana Que salimos Pues le dije Vamos a un museo También a quien se le ocurre ¿No? Pero bueno Entonces ahí vamos al museo ¿No? Y yo lo dejé así Que solito Que se encontrara ¿No? Así que Que caminara en el museo Que viera que no hay pedo El arte No pasa nada Así Entonces yo lo dejé Cada quien a su ritmo ¿No? Y en eso volteo Y el pinche chacal Estaba tocando un cuadro Estaba tocando la pintura En el museo Entonces volteo Y le digo Cabrón En tu vida Habías entrado A un museo ¿Verdad? Y me contesta ¿Quién crees Que puso Los vidrios? Pero sigo andando con él Sigo andando con él Porque son súper románticos Súper tiernos Escuchan Espinosa Paz Y todo ese pedo A parte me encanta Porque cuando cumplimos Quince días El güey lo quiso festejar Básicamente porque Los chacales festejan Las quincenas Todas Entonces ya No quince días De novios Ya sabes Música suave Luz tenue Cena Padrísima En mi depa Privada Entonces le digo Oye mi amor Ábrete la botellita De vino Mientras yo volteo Las quesadillas Claro Hasta le tenía Dos telacollitos Sorpresa Güey Entonces ahí estoy Volteando Y en eso Volteo Y el pinche Chacalito Ya ven que el vino Se abre Con un destapacorchos Que es una espiral Con un filito Tiene hasta su lógica Pues no No Volteo Y el pinche Chacalito Estaba haciendo Trizas el corcho Lo estaba Desbaratando Esos dramas De la vida real Estaba haciendo Entonces volteo Y le digo Cabrón Y le digo En tu puta vida Habías abierto Una botella De vino De 60 pesos ¿Verdad? Y todavía me contesta Ahorita lo colamos Pero lo que sé De cada quien Son bien lindos Son bien lindos Y no lo he cortado Pues por morbo ¿No? Porque Me le quedo Ver y ver Y me da Mucha envidia Ver que es Tan Pero Tan Pero Tan feliz Yo se lo atribuyo A una inconsciencia Feliz ¿No? Es tan inconsciente Que puede ser feliz Y no solo él Sino Como que todos los hombres ¿No? O sea Aman la velocidad Siempre están en peligro Y no se dan cuenta Nunca van al doctor Jamás se vacunan ¿Cuándo se ha ido a vacunar Su marido señora? Nunca Van al baño No se lavan las manos La otra vez Mi novio sale del baño Y le digo Oye cochino Lávate las manos Está limpia Me dice Está limpia O sea Y sí ¿No? Pero no Entonces ya ¿No? O sea Yo Yo me imagino Que Dios Creo al hombre ¿No? Y le dijo Corre Y a los cinco minutos Dijo Oye No Bájate de ahí Te vas a matar Por ahí no es Puta No Este pendejo No va a preguntarle Voy a tener que mandar Una vieja Gabriel Gabriel Tráeme unas chichis Una vagina Un cerebro Un poquito más chico Pero que funcione mejor Ganas de chingar Ganas de chingar Gabriel Ya quítate la mano De ahí Gabriel Entonces por decreto Y mino Las mujeres Estamos en este planeta La otra vez Le iba a hacer un sándwich A mi chacal Y veo el jamón Y le digo Oye mi amor Este jamón Ya tiene lama Y me dice Se enjuágalo Ven la inconsciencia De la que les hablo Ven la inconsciencia Está muy cañón Que envidia ser hombre Viven en una inconsciencia Feliz Van a la lavandería Una vez al mes Llevan 700 prendas A lavar Cuando las regresan Las dejan ahí En el banquito No las sacan De la ropa No De ahí Se empiezan a vestir ¿No? Entonces llega un momento En el que se confunde La ropa sucia Con la ropa limpia ¿Y qué pasa? Hacen esto O lisquean La ropa O lisquean La ropa Y no se ponen La que huele mejor No Se ponen La que huele Más rancio Porque todavía Aguanta otra apuesta Bueno O sea Tú entras a la recámara De mi novio Y tiene una televisión Empotrada En la pared Divina De esas de retina Cromada ¿No? De ahí Le sale Un cableado Muy específico Que va directamente A su Playstation Tiene ahí Todos sus FIFA Sus anjuditas ¿No? Y todo eso Es exactamente Lo opuesto A su pinche Refrigerador Te juro Tú abres ese refrigerador Y el jamón Grita ¡Mátenme! Es de jamón Ya se alimenta Del jitomate Porque es vegetariano Entonces se alimenta Del jitomate Al cual ya le salieron Cuatro piernitas Es un ecosistema Es una aventura biológica El refrigerador De los hombres ¿Sí o no chavas? ¡Sí! ¡Sí! O sea Te juro Hay varios personajes En el refrigerador Está El botecito De leche ¿No? Semi vacío Con dos gotas De leche Ya ni es leche Ya es como requesón Luego está Un frasco de mayonesa Semi vacío Y digo semi vacío Porque yo no sé En qué momento Los hombres decidieron Que la mayonesa Se saca Con un tenedor Hay rastros De que un tenedor O sea ¿Sabes? Entonces pero Pero no lo podemos Pero ahí lo dejaron Ahí dejaron el frasquito ¿No? Que se haga más amarillo Ahí lo dejaron Y luego está Un frasquito De aceitunas Con dos aceitunas Ahí Nadando En salmuera Que ya no es salmuera Por Dios Que ya es líquido Amniótico ¡Qué asco! Pero ¿saben qué? Nada Nada de esto se compara Con llegar en la noche A mi casa Acurrucarme con mi chacal Sentir su aliento Y escuchar el retumbar De su corazón Que dice Taca, 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 taca Gracias Yo soy Mónica ¡Gracias!